Unipuebla, plantel Tlatlauquitepe, te ofrece posgrados en maestría en desarrollo educativo, inicio de clases, primero de septiembre, doctorado en investigación educativa, inicio de clases, 9 de septiembre, inscripciones del 31 de julio al 30 de septiembre, becas del 50 al 70% para trabajadores de la SEP, CENTE, UAP y Tecnológico. Estamos en Privada Hermano Serra, número 49, Colonia Contla, en Tlatlauquitepe. Escríbenos a través de WhatsApp al 233-101-1808 y 233-108-2354. Síguenos en Facebook como Universidad de Puebla, plantel Tlatlauquitepe, Unipuebla.